Entre $40.000 y $120.000 por cada episodio cobró Mauricio Ockman por su actuación en la serie R. El actor mexicano de origen estadounidense inició su carrera siendo muy chavito, pues apenas tenía 16 años cuando participó en el programa de televisión La Otra Cosa, del también actor y comediante Héctor Suárez. De ahí en adelante, Mau se convirtió en uno de los actores más cotizados de México y Estados Unidos. Mauricio Ockman estuvo casado por cuatro años con la actriz Aislinn Derbez, con la misma que procreó una hermosa güerita de ojos azules llamada Kailani. Sin embargo, en 2020 anunciaron su separación y a partir de ahí cada quien hizo su vida a su manera. Como era de esperarse, el galán de esta historia ya tenía puesto el ojo en otra mujer, con la que luego inició un torrido romance. Y al parecer el actor olvidó tan pronto a la mamá de su hija, que no le importó llevar a su nueva novia. Nada más y nada menos que al lugar en donde se casó con Aislinn. La neta que esto sí estuvo bien gacho por parte de Mau. Tepoztlán, conocido desde hace algunos años como Pueblo Mágico por lo ancestral de sus tradiciones y el verdor de sus paisajes, fue el lugar que el Chema escogió para reencontrarse luego de dos meses sin ver a su novia Paulina Burrola. A través de sus redes sociales, ambos tortolitos no dudaron en compartir fotos juntos, en las que derrochaban cursilería. Pero este detalle no fue bien visto por muchos de sus seguidores, quienes le recriminaron al actor el hecho de no respetar este sitio que en algún momento fue muy importante en la vida de él y de su ex esposa. Según el portal Infobae, estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en dichas publicaciones. ¿Llevó a su nueva novia donde se casó? ¡Qué rápido se le olvidó que ahí fue su boda! ¡Qué falta de respeto para Aislinn! ¿Qué mensaje le estará tratando de mandar a Aislinn llevando a la nueva al lugar donde fueron tan felices? ¡Híjole! ¿Será que se le pasó por alto este pequeño detalle a Oakman? Pero a quienes sí no se les olvidó fue a sus seguidores, que tenían muy presente al Hostal de la Luz. Sitio donde el actor pasó sus vacaciones con la ex reina de belleza y en donde en 2016 se unió en matrimonio con la hija del famoso Eugenio Derbez en una mística ceremonia. Todo parece indicar que para el actor del Señor de los Cielos, su relación con Aislinn es historia pasada y pisada. Incluso lo hizo público el mes pasado cuando en su Instagram, donde tiene 8.2 millones de seguidores, publicó. Apareciste hace casi seis meses de mi vida y así sin esperarlo y sin buscarlo. Tu luz atrapó mi atención. Este emotivo mensaje dirigido hacia Burrola tuvo miles de likes. Bueno, y como la vida sigue, la actriz de La Casa de las Flores también ha decidido darle una nueva oportunidad a su corazoncito. Y hace poco presentó en redes sociales al nuevo yerno de Eugenio Derbez. Se trata del influencer Jonathan Coven, quien es amante de los deportes extremos, los viajes y las conferencias y con quien recientemente viajó a Suiza. Al parecer, la primera aventura fue muy memorable, porque hace poco tiempo se desplazaron en compañía de Badir Derbez y el actor a los cianvivancos a Guatemala. Lo que nos demuestra que todo entre la parejita va viento en popa. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Mauricio Oakman ya olvidó por completo a Aislin? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.